¿Qué pasó? Los gritos de la tribu Sí, el público se la tiene agarrado contra Serviño Serviño siente que está afectado ¿Tiene variante disponible, Mr. Mann? No, ya no Podemos mirar en la tele, ¿no? Desde donde se empleó en el calentamiento ya empezaron los insultos de este tipo de discriminación, de color de piel Y durante todos los partidos al momento que yo agarraba la pelota se podía escuchar con alto el buen sonido los sonidos de imitando un macaco, un gorila a cada momento que yo agarraba la pelota Entonces, yo tengo familia yo tengo hijos mi familia estaba toda mirando en la tele yo aparte de que nosotros soportamos algunas cosas, ¿no? Yo soporté hasta donde me aguento soportar Después, tuve un momento que que eso no es para fútbol todos somos iguales, ¿no? Yo no soy diferente por mi color de piel por tal vez ser brasileño yo yo he hecho solamente una raza, ¿no? la raza humana yo he hecho la raza humana la raza humana Gracias.